En menos de un mes, la tragedia ha rondado la transitada Avenida Brasil. El último miércoles, un bus de la línea 91 se estrelló contra este paradero de la Cuadra 9. Y semanas atrás, otro vehículo de transporte público de la misma empresa... ...le cegó la vida a un joven y dejó grave a su enamorada, cerca del Hospital del Niño. ¿Qué pasa? ¿Cómo invade parte de la...? Mira, mira, mira. En toda la Avenida Brasil solamente hay un letrero que señala a qué kilometraje deben ir los buses de transporte público. Y está tapado por los árboles. Oh, no, respeta. ¿A cuánto van, por ejemplo? Más o menos se van a 70, 80. ¿70, 80? Sí. ¿Y eso es lo que ocasiona los accidentes? Eso es lo que ocasiona los accidentes. Casi hubo un choque ahí en delante. ¿Ya? ¿Casi hubo un accidente hace un rato? Sí, hace un rato. Los conductores intentan ganar pasajeros a toda costa. No les importa incumplir las normas de tránsito y mucho menos consideran la integridad de pasajeros y peatones. Algunos cogen, como estoy viendo ahorita, porque se hacen la coña de esas carreras de ellos, o ganan pasajeros. A gente, desgraciadamente, nadie respeta las normas, las guerras que dan, ¿no? Generalmente, este, mayormente los carros pueden ganarse con pasajeros, ¿no? Ni siquiera los buses del Corredor Morado se salvan y bajo las narices de la policía. Esto a la altura del Hospital del Niño. Mira, esta pista, mira, mira cómo invaden la pista. Inclusive, el Corredor Morado, cómo invade la pista, mira, para ganar pasajeros. Mira, 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 mira. La línea 404 del Corredor Morado. Y al costado, dos policías de tránsito. El límite de velocidad en la Avenida Brasil es de 50 kilómetros por hora. Y en zonas de hospitales y colegios, esta debe reducir a 30. Sin embargo, esto, hasta el momento, es letra muerta. En el 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite el nuevo reglamento de límites de velocidad en zonas urbanas. Tenían un año para implementarlo. Estamos 2024. La Municipalidad de Lima, hasta el momento, no ha señalizado la Avenida Brasil. Tampoco hay fiscalización. Y esa implementación implica que la Municipalidad de Lima debería realizar la señalización adecuada en la Avenida Brasil. Y, seguidamente, implementar las medidas de control de tránsito, ¿no? Que gradualmente debería implicar, junto con la Policía Nacional, el control de velocidades. Mientras no haya fiscalización y, obviamente, una adecuada señalización, estos accidentes van a continuar. Si no se ha hecho, hay la urgencia de mejorar esa señalización de velocidades en la Avenida Brasil, como en el resto de avenidas de Lima y en las otras ciudades del Perú. Conductores de autos, motorizados y ciclistas también invaden la vía exclusiva de buses. Maniobras que pueden provocar una tragedia. Mientras tanto, se espera que el municipio capitalino y Atu tomen cartas en el asunto.